gracias gracias presidente felicitaciones para toda venezuela por aquí estoy con nuestro nuevo medallista de plata olímpica que idomar vallenilla presidente aquí se lo paso si lo escucho presidente un placer muchas gracias muchas gracias de verdad hoy 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 no levanté yo de caracas exacto de caracas la vega y también de la brisa del paraíso de ahí soy yo muchas gracias hoy hoy no estuve solo en la plataforma hoy estuvo conmigo 30 38 millones de venezolanos ayudándome y dándome fuerza y de verdad gracias por eso felicidad felicidad no hay otra palabra uno lo que siente es felicidad presidente porque es lo que es por todo lo que has luchado por todo lo que has trabajado y hoy se vio recompensado y de verdad que gracias a dios y gracias a todas esas personas que han estado ahí apoyándome hoy hoy puedo ser subcampeón olímpico y de verdad gracias a venezuela y gracias a todos bueno la medalla de plata bien merecido bien merecido muchas gracias presidente hay que seguir levantando hay que seguir levantando toda esa generación así es en los levantamientos de pesas se ha venido cultivando vale verdaderamente nos tenemos que convertir en la potencia tenemos tenemos mucho tenemos mucho potencial presidente tenemos mucho potencial hay que apoyar a los más pequeños te apuesto que en esos chamos que están ahorita comenzando entrenando duro hay muchos más julio mayora y muchos que de omar vallenilla muchas julio y figueroa y muchas nayuli peri así es así es así es que feliz a usted le queda el mundo por delante todavía si si bueno imagínese veintiún años y subcampeón olímpico por aquí te manda saludos siria que también tengo un grito conmigo jaja que bueno que bueno gracias saludo a la saludo a la primera dama ya dale un buen abrazo dale un abrazo presidente gracias por la llamada saludo dios los bendiga amén 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 muchas gracias amén 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 Gracias.